Bueno, buenas tardes para todos, para todas. En esta primera mesa vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a reflexionar un poco sobre la edición de textos de cátedra. Para ello hemos convocado a tres autores y autoras de nuestro catálogo, que justamente han sido artífices de tres libros de nuestra colección. La idea es un poco, darles la palabra a ellos para que cuenten, nos narran las experiencias de editar en Eduner, en esta colección en particular, y estos tipos de textos en particular, que son los textos de cátedra, ¿no? Son textos académicos, son textos científicos, pero que tienen esa particularidad de ser textos para ser leídos en un contexto de un contrato pedagógico, en el contexto de una materia o de un curso, y eso le otorga a estos textos una particularidad, ¿no? Una especificidad, y un poco eso es lo que queríamos compartir con todos ustedes en relación con el trabajo que hemos venido haciendo. Vamos entonces, yo voy a presentar a cada uno de ellos, voy a presentar la modalidad de la mesa va a ser así, voy a presentar a la primera expositora, después al segundo expositorio, la tercera expositora, y ellos van a tener unos siete minutos como para comentarnos un poco de su experiencia, y luego vamos a abrir un espacio de consultas, de preguntas, para que todos podamos consultarles, a ellos, en todo caso, como les decía, reflexionar entre todos sobre este tipo de textos. Entonces, hola, Martínez, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y por compartir este espacio con Eduner. Hola, buenas tardes, Martín, y a todos y todas las presentes. Arranco entonces con la experiencia de nuestro trabajo de cátedra, prácticas políticas de gobierno escolar, y voy a repartir un poquito los minutos y los ejes que nos propusieron, como en dos partes, por un lado los desafíos, la previa a la edición, y por otro lado, lo que serían los aportes, una vez que tenía ya con el libro editado. Con respecto a los desafíos, lo primero que les cuento es que yo tenía una serie de artículos, que eran un borrador, que necesitaban trabajo, pero podría haberlos trabajado sola, y sin embargo, me propuse que sea un trabajo grupal. O sea, que ese fue el primer desafío, que sea una edición de un grupo de docentes, con los que conformamos distintas cátedras, básicamente de la Facultad de Ciencias de la Educación, planeamiento de la educación, que a su vez tiene planeamiento 1 y 2, y otra materia que es gobierno de los sistemas e instituciones educativas, y también la participación de una docente de la cátedra de estadística. En realidad, lo que nos unía era el equipo, además de las cátedras, el equipo de investigación, que además aún continuamos. Entonces, yo les propuse que sea un trabajo grupal, porque me parecía, y ahí me salió la coordinación de un poco de esas carreras, me parecía que esto era un espacio de formación, una oportunidad de formación para los docentes, porque tenían que meterse en temas específicos y profundizar, pero también en una práctica de escritura distinta, tal vez a la que estábamos acostumbrados, en las presentaciones en congresos y demás, básicamente por los trabajos de investigación. ¿Y por qué iba a ser una escritura compartida? Y eso era un desafío importante. Por lo tanto, puse como consigna que cada uno, de a uno o por grupo, pensáramos en temáticas de las cáteras, o sea, que aportaran a las cáteras, pero que estén cercanos a su experiencia laboral o profesional. De esa manera surgieron, la verdad, ideas muy interesantes, que al final se volcaron a los artículos, que van desde una experiencia de intercambio en Brasil, que terminó contando lo del presupuesto participativo de Porto Alegre, lo que captamos de proyectos de investigación y aportaban a las materias como las TIC, emplañamiento, una experiencia de política provincial educativa, narrada por hacedores de esa política, bueno, hasta trozos inclusive de tesis de posgrado de los integrantes de la cátera. Así que ese fue el primer desafío interesante, de que sea un trabajo grupal. Muy, muy, muy interesante, pero también que implicaba mucho trabajo. Y la segunda, el segundo desafío fue decidir, aunque nosotros lo habíamos anunciado como un trabajo de cátera, una vez que teníamos los artículos, vimos que en realidad podría ser para cualquiera de las dos colecciones, según cómo profundizásemos o hacia dónde dirijamos los artículos. Y finalmente, después de haber hablado con Gustavo, nos entusiasmó mucho la idea de agregarle ese plus de las consignas a los artículos. Al ser un trabajo de materias de ciencias sociales, obviamente no eran ejercicios de tipo práctico, como puede pasar en otras materias, nos permitía abrirnos y hacer consignas súper interesantes, como ponerle ejemplos a lo que había, además de preguntas conceptuales sobre el texto, que comparen con otros momentos, que busquen posibilidades de aplicación en otros contextos y en otros momentos, que comparen con situaciones análogas. La verdad que eso implicaba que el texto pueda continuar, que uno pueda seguir discutiendo ese texto con los alumnos o con quienes lo leyeran, y eso nos entusiasmó y eso fue una decisión también interesante. El tercer desafío tenía que ver con aprender sobre el proceso de edición. Y acá, digamos que, si bien teníamos, yo básicamente tenía algún antecedente, no había estado así encabezando un libro, por lo tanto, había que, bueno, acá espero que Gustavo no se acuerde de las caras que le puse cuando me explicaba lo que significaba ese proceso de edición. Sin embargo, eso fue, digamos, aunque, digamos, significó todo un desafío, porque en realidad había que compaginar doce artículos de siete autores distintos, había que darle una estructura al libro, etcétera, etcétera, o sea que me asustó bastante. Pero en realidad, toda esta cuestión, que en principio era un desafío, se constituye en el primer gran aporte que nos da este libro una vez editado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que hablaban recién, en el inicio de la jornada, y que yo le llamo o le llamé cuando lo pensaba aprender lo que significa una edición seria, que María Elena y recién conversaban de las diferencias entre una edición, un proceso de edición como corresponde, distinto al de imprimir, que por ese momento cuando a nosotros nos tocó elegir, también decidimos que queremos editar en la UNER, pero entonces ahí aprendimos lo que significaba ese proceso de edición. Pero eso fue realmente el primer aporte. Con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, ¿qué le brindó este libro a nuestras cátedras? La verdad que lo primero que tengo que decir es que el libro siempre nos sirvió de excusa para que los alumnos tengan un libro real completo en las manos y que esto no es menor. Aún hoy, cuando, en este momento en donde está bueno que hayamos podido digitalizarle los materiales a los alumnos para que estudien en tiempos de pandemia, todo bien, aún así yo sigo insistiendo en que es importantísimo que un alumno universitario conozca y que manipule un libro. Y solo doy un argumento, digamos, tengo poquito tiempo, pero la suma de las partes no es lo mismo que el todo. Entonces, leer partecitas, apuntes, incluso leer un libro bajando las páginas desde la computadora no es lo mismo que tenerlo en las manos. Seguro ustedes saben más de esto que yo, pero para mí eso tiene mucho valor. Y nosotros lo insistimos mucho con los alumnos y logramos que los alumnos compren el material y lo tengan ahí y además para distintas cátedras. Por otro lado, resultó muy valioso esta cuestión de las consignas que le explicaba al inicio. Realmente fue muy interesante poder continuar discutiendo con los textos a medida que aparecían propuestas y situaciones planteadas por los alumnos y además nos terminó sirviendo hasta para los parciales y hasta para exámenes finales que no lo habíamos pensado de esa manera pero realmente resultó un contenido muy, muy, muy valioso. La verdad que fue muy, nos es, nos está haciendo muy, muy útil. Bueno, y por último el libro así como lo dijo el secretario de Extensión terminó siendo la mejor muestra que tenemos de lo que son nuestras cátedras fuera de la universidad. Es lo que nos permite cuando vamos a un congreso hacemos un intercambio es lo que nos permite continuar el vínculo con otros docentes con otros grupos mirá, tenemos esto así trabajamos nosotros para que nos conozcan y de esa manera nos están leyendo docentes y alumnos de otras universidades. Así que, bueno, los minutos creo que que me habían dado creo que eso es una síntesis de lo que se me ocurrió para sintetizar lo valioso y lo positivo que resultó para nosotros esta experiencia de edición del libro en la serie Cánderas. Muchísimas gracias Gabriela por tus palabras. Por supuesto, Gabriela Andretich es licenciada en Ciencias de la Educación, es magíster en Política y Gestión de Educación, es doctora en Ciencias Sociales también por la UNER, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de Educación, donde está a cargo de la materia Planeamiento de la Educación, ¿no? en la carrera de profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, por supuesto, también es la autora del libro Prácticas de Política de Gobierno Escolar, actualmente es la vicerectora de nuestra universidad y está a cargo del proceso de planeamiento participativo de la universidad. Gracias por las palabras Gabriela y la verdad que ahí tengo por ahí después cuando abramos la charla y demás un poco la consulta de cómo fue esto de un libro que podía estar dentro de dos colecciones que son diferentes y eso supuso seguramente un trabajo de parte de ustedes en el sentido este de establecer estas consignas que seguramente significó un ida y vuelta diferente con el editor que en ese momento el editor era Gustavo yo, en ese momento a mí me tocó ser el corrector del texto Bueno, continuemos entonces con la mesa no voy a presentar esa placa porque quizás haya sido lo que lo que originó el problema de audio simplemente donde están la tapa de los textos del libro así que tampoco nos estamos perdiendo de mucho vamos a darle la palabra ahora a Elvio Weffrey quien ha sido el también autor del texto de nuestra cátedra que se llama Manual de Cálculos para el Diseño de Plantas de Faena Vícola Elvio es ingeniero electromecánico y laboral es magíster en calidad y medio ambiente y magíster en energías renovables desde hace más de 30 años trabaja en empresas avícolas donde ha ocupado cargos de gerenciamiento y hoy tiene su propia empresa de servicios de ingeniería con ejes en la energía renovables en nuestra universidad es profesor en la Tecnicatura Superior en Avicultura de la Facultad de Ciencias de la Alimentación bueno Elvio muchas gracias por estar con nosotros y por compartir este espacio y bueno contanos cómo ha sido esta experiencia cómo ha seguido desplegando la edición del libro en cátedra Bueno en primer lugar muchísimas gracias por la oportunidad de haber editado mi libro y desde ya también muchas gracias por esta invitación como bien lo dijo usted este libro nace en el ámbito de una Tecnicatura avícola que se edita en la ciudad de San José que tiene una particularidad de San José que es un poco la cuna de la avicultura acá en Entre Ríos también esa Tecnicatura tuvo la particularidad que fue financiada por las empresas avícolas y en conjunto con la Universidad de Entre Ríos la Facultad de Ciencia de Alimentación fui ahí en esa Tecnicatura este como profesor en varias cátedras estuve y un poco el problema que me encontraba es el problema común que existe en esta en esta actividad es que no hay libros de referencia y aunque parezca mentira no hay libros no solo en Argentina no hay libros en español en España que podría ser un país productor nato de libros no tiene libros sobre este tema y tampoco hay muchos en inglés hay solamente un manual similar que fue un poco lo que me motivó como ejemplo en la Universidad de Guelph en Ontario en Canadá que también fue financiada por las empresas la edición o sea que si me pregunta cuál fue el motivo de hacer este libro yo le diría que tratar de dejarles a los estudiantes una base un documento ¿no es cierto? donde uno pudo volcar un poco su experiencia pero que ellos tengan un elemento de donde sacar información para todo lo que se les pide en esta tecnicatura fundamentalmente en lo que refiere a cálculos porque hay mucho de matemáticas hay mucho de cálculo mucho de física en todo este tema de la agricultura y es esencial que los chicos conozcan cuáles son los parámetros que se usan para calcular determinadas cosas por ejemplo tiempos temperaturas procesos físicos ¿no es cierto? que necesitan estar enmarcados entre variables muy precisas bueno eso un poco fue el el tema lo que me realmente me me impactó porque yo la verdad hasta ese momento no había editado ningún libro fue la profesionalidad del equipo de trabajo tuve el gusto de conocer ahí a Gustavo y la verdad es que si tengo que hacer un resumen un poco de mi experiencia les diría que terminé impactado por la profesionalidad con la que manejaron este tema sobre todo un tema que obviamente no es común para ellos que no conocían pero que se tomaron el trabajo de de perfeccionarlo hasta detalles que a mí me parecían este muy pequeño pero muy importante por ejemplo tomar como base algunas letras griegas que se usan en la que se usan en la nomenclatura para las fórmulas y bueno y verificar que efectivamente esas letras griegas se correspondan con la o tengan pertinencia como se llama en el ámbito académico con la fórmula en la cuestión lo cual está hablando realmente digamos de la profesionalidad de esta gente yo tuve después la suerte de poder hacer varios libros más y realmente la experiencia como dijo un señor hoy es muy distinta una cosa es editar un libro como me pasó acá en Eduner y otra cosa es imprimir un libro que es lo que te ocurre cuando vos llevas a otra editorial donde directamente lo que hacen es transcribir lo que vos hiciste e imprimirlo así que bueno muy corto esa es mi mi experiencia muy agradecido el libro hoy está si bien la cátedra hoy se continuó en la tecnicatura por una cuestión de saturación de mercado pero el libro es muy utilizado por los jóvenes y sobre todo una cosa que me me ciena orgullo es que están casi todas las las empresas avícolas del país como una referencia así que creo que sirvió para algo humildemente pero lo que más me importa es que está muy bien hecho en el sentido de impreso y que prácticamente no tiene ningún error cosa que se la adjudico plenamente a Eduner muchas gracias muchas gracias Elvio bueno también es un libro que después en la ronda de preguntas y donde se va a hacer un poco más de la charla tenía como cosas para consultar y para preguntarle un poco para continuar la reflexión continuemos entonces con la mesa la tercera expositora que nos acompaña acá es Sandra Arito ella nos va a hablar sobre el libro Desastres y Catástrofes herramientas de pensamiento para la intervención Sandra es por supuesto en trabajo social operadora en psicología social es profesora investigadora de la facultad de trabajo social también de la nuestra universidad da clases en la materia análisis institucional y organizacional es profesora asociada también de la materia problemática de lo grupal y es en este momento la decana de la facultad de trabajo social como les decía previamente ella nos va a hablar sobre el libro Desastres y Catástrofes herramientas de pensamiento para la intervención Sandra también te quiero agradecer en nombre de la editorial por estar compartiendo con nosotros este espacio y bueno te cedo la palabra para que nos cuentes el proceso de edición del libro Muchísimas gracias Martín bueno igual que mis antecesores la verdad muchas gracias por la invitación es un placer estar en esta mesa y compartirla tanto con Gabriela como con Elio lo cual muestra que UNER es muy diversa en sus publicaciones y tan diversa como rica ¿no? porque la verdad que sin duda el aporte de ambos es este muy importante muy importante cada uno en su materia así que bienvenido sea esa posibilidad de diversidad que nos da la editorial de la UNER también me gusta mucho verlas y saludarlas ahí a María Elena y a Silvia Storani que hacía mucho que no las veía por su condición de jubiladas así que aprovecho para mandarles un abrazo grande este y bueno yo voy a empezar por lo último que dijo Elvio porque también lo comparto yo tengo experiencia pequeña en edición de otros libros de otro libro con editoriales independientes y bien clara es la síntesis esa que Elvio decía una cosa es imprimir y otra cosa es editar y en este sentido bueno destacar el profesionalismo impecable del equipo el buen trato la cordialidad la forma de hacernos llegar las observaciones la verdad que en ese sentido quiero decirlo y destacarlo porque bueno no tiene nada que ver con ninguna otra editorial ya sea independiente o comercial así que en ese sentido es un placer y creo que docentes de otras unidades académicas de otras facultades del país que por ahí han participado en algunos artículos de libros que sacó Eduner vinculados a temas de nuestra facultad también han destacado esto ¿no? el profesionalismo con el que trabaja el equipo de la Eduner así que en ese sentido un amplio reconocimiento y además muy contenta por el vuelco que dio Eduner en los últimos años es decir a María Elena le consta bien cómo tuvo que ir abriendo camino despacito porque para que saliera cada libro con suerte uno por año dos por año y la verdad que bueno no casualmente sino con decisión política clara e inversión ha sido posible dar una vuelta importante en ese sentido y bueno también quiero reconocerles eso en el caso nuestro el libro pertenece a la colección de cátedras pero en realidad es un material que surge de un proyecto de investigación de varios proyectos de investigación y de procesos que tienen que ver con capacitaciones nosotros ya hace más de casi 20 años ya que investigamos y trabajamos en el tema de desastres y catástrofes fundamentalmente nos convocan mucho y permanentemente una vez que ocurre algún desastre como por ejemplo inundaciones aludes sequías bueno distintos eventos tornados hemos ido a distintos lugares del país y también a incendios como fue el de la ciudad de rosario o el que fue en el 2004 de licuabolaños en paraguay y empezamos justamente por aquellos años muy tímidamente a ver bueno cuáles eran los aportes de las intervenciones que podíamos hacer en función de que desde las ciencias sociales y humanas si bien había mucho escrito respecto de cómo trabajar por ejemplo psicológicamente con las personas afectadas no había tanto respecto de cómo intervenir en ese escenario antes durante y después hoy ya sí hay bastante más hay organismos internacionales que tomaron el tema como la OMS la OPS y demás pero bueno en aquel momento hicimos con el equipo de la maestría en salud mental un abordaje y un estudio que era desde una perspectiva psicosocial y tratando de generar aportes lo que nosotros vimos a partir de las capacitaciones y de la demanda que cada vez se fue generando en mayor medida fue que el libro que el libro no que la experiencia resultaba muy instrumental es decir nosotros veíamos que los que participaban de la capacitación ya sean colegas profesionales de distintas disciplinas o gente de la Cruz Roja o bomberos voluntarios o defensa civil cuando terminábamos la jornada les preguntábamos y nos decían me gusta porque nos da herramientas nos dan instrumentos para ir concretamente a intervenir entonces pensamos en la edición de este libro que justamente tiene que ver con herramientas de pensamiento para la intervención es decir tratamos de alguna manera de generar herramientas muy instrumentales muy prácticas lo que queríamos de esto es que sea una caja de herramientas para quien o quienes se encuentren en una situación de potencial emergencia o desastre creo que de alguna manera está logrado el objetivo hemos recibido incluso de colegas de otros países cuando digo colegas no solo trabajadoras y trabajadores sociales sino también de psicología de medicina algunos aportes y sabemos que gracias también al proceso de digitalización que hizo Eduner el libro ya se ha bajado en muchísimos colegios profesionales en distintos equipos de trabajo así que para nosotros ha sido como una posibilidad que en su momento cuando arrancamos todo este proceso no ni siquiera estaba en nuestros planes pero que se tornó gracias al libro en una herramienta realmente para intervenir incluso a sugerencia del equipo de Eduner en el libro y en distintos capítulos hay como una especie de renglones como para anotaciones a modo de caja de herramienta para quien lo tenga pueda ir anotando algunas cosas que tienen que ver con el proceso de intervención así que bueno también igual que en el caso de Gabriela es producto de un trabajo en equipo interdisciplinario es decir hubo desde médicos médicas psiquiatras antropólogos comunicadores trabajadores sociales politólogos y bueno esto generó la posibilidad de de abordar este objeto de intervención que es justamente ¿no? es como intervenir frente a situaciones de emergencia y de desastre de una manera que sea pertinente y operativa porque no siempre este cuando uno interviene desde el sentido común lo hace correctamente a veces agrava la situación de desastre ¿no? sobre todo en lo que tiene que ver con los impactos psicológicos y psicosociales el modo como se trabaja es este en ese primer momento tiene mucho que ver con el proceso de recuperación ya sea de las personas de los grupos y de las comunidades entonces fundamentalmente nos parece que es un aporte muy interesante para porque nos lo devuelven de esa manera ¿no? no porque se nos ocurra al equipo este y creo que esta oportunidad de haber logrado el libro que de alguna manera condena a distintos sectores no solo a los sectores más académicos sino también a trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos institucionales pero también por ejemplo han participado de los cursos y han bajado el libro algunas personas que operaron como colaboradores o voluntarios frente a una situación de desastre y eso también lo valoramos mucho porque en realidad cuando ocurre un desastre los que primero intervienen son los que están en el lugar entonces por lo tanto es muy importante que algunas herramientas tengamos como para hacerlo de la manera más adecuada ¿no? así que bueno en ese sentido solo agradecimiento para la EDUNER para la Secretaría de Extensión para todo el equipo la verdad que es un lujo poder trabajar con ustedes así que en ese sentido gracias una vez más gracias entonces Sandra por tu intervención me quedo con algo que mencionaron los tres y que me parece que resume un poco el propósito que sustantivamente tienen los libros de la colección cartera desde ya quiero agradecerles por las palabras en relación con el equipo y con el trabajo nuestro que la verdad es gratificante que quienes han atravesado el proceso editorial que tenemos en EDUNER se sientan tan a gustos después de haber hecho el libro de finalizar el libro que es un proceso largo que es un proceso que tiene sus días y vueltas que lleva tiempo que hay correcciones que hay consensos que se van construyendo a partir del proceso de edición primero con la corrección de estilo después con el diseño y demás entonces me parece sumamente interesante y agradezco la palabra de los tres por esto de todas maneras lo que sí quería lo que quería rescatar es la cuestión de qué pasa después con el libro tanto Gabriela en su momento señaló que bueno el libro a partir de las de las consignas era algo que se seguía discutiendo se seguía charlando con los estudiantes parece que eso es sumamente interesante porque eso le da vida al libro es decir seguramente si reeditamos este libro va a ser diferente en función de esas discusiones de esa de esa puesta de ese charlo a andar en la cátedra lo mismo señalaba Sandra en relación con la recepción o también él yo señalaba que bueno que bueno finalmente en el caso del manual la cátedra no se está dando ahora pero se convirtió en un libro de referencia para para el área y eso ha significado que independientemente de que es un texto que se pensó para una cátedra en particular para un espacio universitario ese charlo a andar después lo ha llevado hacia otros lugares y los lectores no se reducen solo a la cátedra y eso me parece que es sumamente interesante porque bueno nosotros siempre una de las primeras cuestiones que le señalamos a los autores a las autoras que nos traen sus primeras ideas sobre un libro en función de la cátedra que están dando con sus trabajos prácticos y demás siempre señalamos esta cuestión de que no no pensemos solo en ese lector ese primer lector que es quien estudia en la materia que estamos dando y en relación con eso quería preguntarles bueno porque también han señalado esto de bueno no es lo mismo editar en Eduner en relación a diferencia de otras editoriales pero lo han marcado en relación con el proceso editorial pero creo que esto es una cuestión que también es importante evidenciar y es que la circulación del texto a partir independientemente de nuestro trabajo que bueno como les decía les agradezco las palabras pero más allá de nuestro trabajo el hecho de que tengamos algunos canales de circulación hacen que el texto vaya más allá de esos lectores primarios y quería preguntarles por eso porque como han visto el día después del libro con el libro que una vez que ya lo tienen en sus manos qué ha pasado después hacia dónde han dado y y la otra cuestión que quería preguntarles es cómo 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 ha sido el proceso de editar pensando en estos lectores bueno nosotros lo que más nos sorprendió es que echara a correr el libro por por grupos y personas que no teníamos la menor idea que podría haber llegado por ejemplo departamentos de defensa civil de algunos municipios bomberos voluntarios cuarteles de bomberos voluntarios personas que trabajan en servicios de salud mental de hospitales por ejemplo nos llamaron y fuimos al hospital de emergencia de Rosario y bueno sabemos que ahí el equipo después de la capacitación además de que nos pidió el tema bueno salieron inmediatamente a comprar el libro y nosotras no teníamos noción de la llegada que iba a tener del impacto o sea una vez que el libro sale ya no es más tuyo echó a correr y va por los canales que menos te lo esperabas o sea nada no solo docentes investigadores ya dejó de ser de una así que en ese sentido fue muy amplio y muy diverso por ejemplo también nos enteramos de gente de la Cruz Roja que nos que nos escribió para decirnos y ahora con el tema de la pandemia también Gustavo nos hizo el nexo ahí muy rápidamente empezada la pandemia para poder digitalizarlo y tuvimos muchísimas bajadas del libro en distintos lugares y eso bueno la verdad que fue algo absolutamente inesperado y bueno desde ya agradecidas ¿no? por eso Para completar un poquito la idea esta de que cuando estábamos metidos en el proceso de edición bueno nos dijeron que qué características tenía la colección de Catras y que había que incluirle consignas de trabajo para los alumnos bueno nos metimos nos entusiasmamos mucho y nos pusimos a pensar como éramos varios en realidad éramos todas mujeres éramos varias nos pusimos ahí a pensar distintas propuestas y la verdad que esas propuestas resultaron muy positivas y nos permiten ahora extender inclusive que no importe tanto la temporalidad del momento en que se escribió el libro porque por ejemplo no sé presentamos por ejemplo hicimos un artículo hace el análisis de una ley de consejos escolares de la provincia de Santa Fe que se la puso como ejemplo de lo que podría haber sido la democratización del sistema y no lo fue tanto porque en el momento en que la ley se sanciona ya advenía el neoliberalismo y aplacó toda esa pulsión democratizadora que tenía esa ley pero bueno el texto relata ese tema pero la consigna pregunta sobre la potencialidad de esa ley hoy aquí y esa pregunta la podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar no hace falta que sea en la provincia de Santa Fe y así otros textos o qué sé yo o el concepto de autonomía bueno el artículo trabaja el concepto de autonomía pero el ejercicio pregunta sobre ejemplos basados en ese concepto de autonomía entonces la verdad que que salta un poco de de ese momento y permite que el libro lo continuemos utilizando sin que quede viejo entre comillas ¿no? así que eso la verdad que que nos plantearon desde la editorial terminó siendo lo que le dio más valor y lo que hace más extenso el texto así que es interesante el texto es un texto digamos como decía es un texto que tiene artículos que emana de artículos de ponencias digamos que han sido reescritos para formar parte de los capítulos de este libro para trabajar en diferentes cátedras ¿no? no solamente en planeamiento entonces de alguna manera si este libro hubiese estado hubiese quedado por ejemplo ¿no? en académica y no hubiese tenido esta posibilidad de actualización a partir de las consignas quizás sí como decía sí ese análisis de la ley hubiese quedado como muy anclados en su coyuntura sin embargo la posibilidad digamos de incorporarle una consigna de trabajo para que se trabaje con los estudiantes es como que le da otro sentido que no es solamente digamos la disposición y la argumentación en relación con esa no democratización que señalaban en el artículo a partir de la ley exacto y no quita que lo puedan leer también desde una perspectiva académica no le quita para nada esa posibilidad de lectura por eso digo para revalorizar esta colección de cátedra me parece que por ahí van yo entiendo que son distintas los distintos libros tienen sus particularidades pero en nuestro caso eso resultó muy interesante y no invalidó la lectura fuera de la de ya les digo para nosotros fue fue un hallazgo que tengamos ese material para cuando uno terminaba un encuentro y quería seguir un vínculo con algún equipo mirá te dejo el libro o lo podés comprar en la editorial pero presentar el libro es un aporte y es una y es mostrar la universidad también además que los libros como como dijo María Ailera me parece y fueron expuestos en las ferias del libro digamos en la librería universitaria o sea que en realidad tienen una circulación que va más allá de nuestra de nuestra universidad así que corren solos digamos si son buenos corren solos sí sí muy bien es así es así bueno ahí vi que volvió a mí también se me cortó la luz cuando me corté cuando me corté se me había cortado de hecho estoy sin luz estoy con evidentemente estamos con un problema y Graciela Barrios dicen resistencia también nos quedamos sin energía eléctrica por las dudas que no vuelva quiero felicitar a Eduner por estos 22 años y su excelente catálogo y por ser para nuestra joven editorial una referente en muchos sentidos por su siempre atenta disposición a colaborar a trabajar en red a orientarnos toda vez que una publicación nos puso en un brete del cual pudimos salir gracias especialmente a María Elena y a Gustavo bueno gracias también esos mensajes que tenemos en el chat de Graciela Barrios bueno Elvio si así estás la consulta que yo había hecho un poco para charlar y contar con ustedes era como una vez que el libro fue impreso que el libro fue editado que tuvimos que imprenta y que lo tuviste en tus manos que vos habías comentado que independientemente de que la cátedra no nos estaba dando esto le permitió una circulación diferente quería que nos contes un poco eso como había sido la circulación del texto después de haberlo editado yendo a la génesis del libro lo que yo había pensado en su momento cuando tenía que articular un poco la idea de cómo construir el libro había pensado había tomado como modelo un viejo manual que circula por todos los talleres y las escuelas técnicas que se llama manual de cálculos de taller es un de un señor español a él de Casillas ese manual y le voy a decir una antigüedad pero ese manual en la época que los profesores de los talleres de la escuela técnica usaban esas casacas grises que estaban en todos los bolsillos de los profesores la figura que yo había tomado de referencia era ese manual porque en la época que a ver ahora es fácil uno tiene internet tiene google y cualquier duda ¿cómo era el cálculo de tal figura geométrica? ¿cómo se calculaba el ángulo tal? ¿cómo se hacía tal cálculo? y bueno ahora es simplemente tipear en el google y lo tiene pero hace 30 años atrás eso era imposible entonces o había que tener a mano una biblioteca o el libro que compendiaba un poco todo eso era este manualcito y tenía un tamaño muy piola porque permitía llevarlo en un bolsillo y uno podía ahí rápidamente acceder a las cuentas que necesitaba un poco eso fue el formato que yo elegí y con la idea de hacerlo práctico ¿no es cierto? que la gente pueda frente a una duda cómo calcular tal o cual cosa dónde sacar tal dato rápidamente tenerlo a mano y eso creo que es lo que permitió que el libro en alguna medida sea útil ¿no es cierto? Mientras que lo recuperamos quiero hacer un comentario sobre los tres libros intentando recuperar una idea común que tiene que ver con el enfoque hacia el lector lectores ¿por qué? porque digo hablo medio como editor no me saco el saco espero no aburrir pero me imagino que acá el público es diverso y algunos están también intentando encontrar algunas cosas conceptuales respecto de la edición porque reconozco algunos nombres entonces digo de repente en el trabajo de de Gabriela ella lo lo remarcó claramente una cuestión que me parece que fue importante tener en cuenta fue cómo dar unidad en la diversidad porque a veces las compilaciones se parecen bastante a a a a la unión de textos ¿no? o sea que están que no están atendidos en generar una misma propuesta de lectura para cada para el lector nosotros solemos decir el lector parece que tiene que aprender en cada capítulo a cómo va a leer el libro el capítulo 1 lo lee de determinada manera el capítulo 2 de determinada manera entonces Gabriela tuvo que forzar al equipo y tomenme bien el término a forzar al equipo a decir ¿sabes qué? cada vez que concluya la bibliografía va a funcionar así la propuesta de lectura va a ser esta las notas van a servir de determinada manera va a haber una parte donde va a poder completar y tiene que haber una propuesta de lectura ¿se entiende? esto tiene un efecto concreto sobre la estrategia de escritura de esos artículos no es menor es sensiblemente importante yo lo quisiera remarcar pongo el saltador amarillo sobre ese trabajo en el momento en que el equipo ella principalmente pero que todo el equipo asumió la idea de que ese era el artefacto que iban a construir tuvo que haber un procedimiento para poner el libro y esos textos tuvieron que ser reescritos y formularse en gran parte de una manera distinta en el caso de Sandra la operación el concepto es el mismo pero la operación es distinta hay algo de Sandra hicieron como equipo hicieron con mucha naturalidad porque tenían mucho entrenamiento y mucha práctica de escritura pero realmente el texto es muy amable renunciaron mucho a la jerga a los textos absolutamente porque a su vez tenían que proponer capítulo a capítulo decir después los invito porque incluso se lo pueden descargar completo al libro pero vean cómo tratan las etapas de intervención o sea acá hay poco tiempo para definir y decir qué viene lo siguiente ocurrió una catástrofe cómo lo platicamos entonces el libro no sólo que lo plantea para que se pueda leer en el medio de que no haya una catástrofe sino que también se transforma en un instrumento interesante si estuviésemos en una instancia donde hay que tomar decisiones importantes en las primeras horas en las siguientes horas etcétera y eso muchas veces en textos que son más vamos a decir orientados son públicos especializados hay que limarlo hay que allanarlo porque lo tiene poder leer un bombero un policía una enfermera un empleado de una municipalidad que es a quien se orientan ellos cada vez que tienen una instancia de formación más allá de que a su vez recorra espacios aúlicos vamos a decir universitarios y en el caso de Elvio el enfoque también y me río un poco porque creo que iba a ser mencionada esto y aprovecho que justo está es que miren si ustedes toman en la página de legales se suelen esconder cosas los editores solemos dar visibilidad al tema porque queremos explicar miren en este libro ocurren determinadas cuestiones el libro de Elvio él hizo una mención en un manual pero es tan 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 aplicado y recurre a fórmulas tan 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 prácticas para hacer cálculo de hora de etcétera 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 que miren el texto que pusimos en legales por las dudas aunque la información y datos de este libro han sido revisados y actualizados son materia de continua actualización y pueden existir cambios el autor y la editorial no son responsables de ninguna pérdida o daño derivado de los contenidos de la publicación que solo pretende ser material para el estudio y no pretende reemplazar la intervención de los profesionales correspondientes es decir atentos es muy práctico se puede utilizar mucho se puede revisar cada uno de los procedimientos pero que sea usado por un especialista digamos que sea usado ya sea para estudiar o que sea usado para un especialista esto es digamos las cosas que en las que uno cae cuando está revisando cuando está permanentemente enfocado junto con los autores en cuál es el el lector objetivo yo quería como destacar esto que atraviesa todas las experiencias de trabajo de los tres títulos y Elvio voy a comentar algo de esto supongo que te lo había anticipado cuando se te cortó la luz no solo para remarcar digo en todo esto que vos explicabas Gustavo desde la mirada docente esto tiene que ser esto nos tiene que servir como aprendizaje creo que lo que hizo mi equipo también lo de haber hecho los otros autores aprender de ese proceso de edición aunque en el momento cueste yo me acuerdo por ejemplo cuando le tuve que escribir a los de los al grupo de educación de los sin tierra brasileños para avisarle que iba a ser publicada parte de su entrevista yo decía hace falta sí hace falta es necesario se tienen que contestar y bueno realmente esas cuestiones y les puedo asegurar que el grupo lo aprendió y si en la gráfica no se ve que se vea bien y la fuente tiene que todo eso tiene que ser tiene que aportar algo al equipo al escritor digamos así que nada nosotros lo tomamos como un aprendizaje y muy valioso así que es un plus para la Eduner nos enseñó un montón de cuestiones de lo que implica una publicación ahora que la señora vicerrectora lo menciona también quería aportar algo de eso para mí era muy simple o pensaba yo que era natural poner una foto en una publicación ahí se me hizo saber y lo aprendí justamente que las fotos también tienen su propia ley de pertenencia entonces eso me obligó a tener que tomar fotos propias casi todo el libro lo tuve que hacer de vuelta sacando fotos y me llamó la atención eso que muchas empresas no me quisieron dar fotos de cosas tan simples que hay en la vida real o sea que evidentemente no es algo tan sencillo escribir un libro sobre cosas que son reales hay un refrán que dice todos los hombres son sabios unos antes otros después digo si uno no se ordena desde lo legal bien con las fotografías va a aprender antes o después que te las iban a negar y después nunca es bueno digamos es bueno estar ordenado desde el principio creo que María Elena ajá María Elena querías decir algo tenemos con la mano levantada allí sí aportarle a él vio a quien conocí ya cuando me estaba yendo él habló de un manual que se llevaba en el bolsillo bueno para que no sienta tanto por lo menos lo compartimos al peso de la ancianidad yo le voy a decir que tengo en mis manos sacado de la biblioteca y esto en realidad es un honor este ponerlo para que ustedes para que ustedes vean manual manual como el suyo como el que usted decía que se llevaba en el bolsillo de uso operativo para editoriales universitarias en este manual bebimos los primeros que estuvimos en la red de editoriales de universidades nacionales escrito por el primer presidente de la red de editoriales de universidades nacionales eso por un lado y por otro lado brevemente decir que era uno de mis sueños la colección cátedra que Gustavo la sufría porque decía el año que viene sacamos la colección cátedra el año que viene bueno para mí la colección cátedra era obligar a los docentes así dicho así a sistematizar el material con el que trabajan los apuntes de cátedra los cuadernillos de cátedra sistematizarlos darles otra entidad otra jerarquía ¿sí? escritos para un público cautivo que tiene el libro de cátedra que son los estudiantes pero como bien decía Sandra el libro una vez que está vuela solo y bueno eso es lo importante y se comparte y se comparte con otras cátedras y se comparte no solo con otras cátedras sino también sirve a los colegas que se están iniciando en la práctica docente a tener un material y al alumno a dejar de leer las fotocopias volanderas sin ninguna referencia donde falta la mitad donde no hay un índice donde uno no puede referenciar nada es también jerarquizar la lectoescritura académica ¿sí? y bueno eso creo que los libros de cátedra lo cumplieron bueno muchas gracias marielena nati pasicot en el chat nos deja este mensaje a los que trabajamos en procesos de edición tenemos tanto que por aprender este tipo de encuentros son los más productivos es que las dudas son tantas y tantos los desafíos del discurso los escucho con mucho gusto bueno muchísimas gracias nati por las palabras a mí me toca en este momento ser el editor de la colección cátedra y la verdad que para mí es un desafío interesantísimo este tipo de libros porque quizás uno está más acostumbrado en el campo académico a los libros de la colección académica o a encuentros y debates libros que están pensados más para un lector especializado que es más o menos un par o que si bien no es un par puede ser alguien de otras disciplinas que esté más o menos en el mismo nivel académico con el mismo currículum con el mismo trayecto los libros de cátedra suponen siempre que estamos enfocando un texto para estudiantes o para alguien que está aprendiendo son libros para aprender y para mí es un enorme desafío y es algo que siempre me gustaría poder enfocarme un poco más en la edición y ver de qué podemos ayudar un poco y darles pistas y herramientas a los docentes a los investigadores y a los extensionistas para llevar adelante este trabajo este trabajo de sistematización como señalaba María Elena que no necesariamente tiene que ver con el trabajo de cátedra porque como fíjense ustedes que los tres ejemplos son textos que vienen también de otras experiencias proyectos de investigación el laburo en el campo profesional proyectos de extensión entonces no es neces una de las cosas que primero hay que hacer es romper este como sentido común como esta linealidad de que el libro de cátedra está vinculado específicamente con un espacio áudico me parece que en ese sentido es un desafío es un desafío editar este tipo de textos me pregunta si tenemos editor para cada colección Natalia en realidad en Eduner las colecciones académicas científico académicas ahí siempre estamos con Gustavo para si sos un problema digamos de nomenclatura no sé si soy editor científico no sé si soy editor académico científico académico a mí me gusta decir científico académico porque entonces es como que me puedo mover en distintos registros en Eduner nosotros tenemos un editor científico académico que soy yo y que estoy digamos a cargo de la coordinación de las colecciones cátedra académica y encuentros y debates que son las tres que tenemos en este momento por supuesto con diferentes roles y matices por ejemplo hay libros como el de Gabriela que ella fue compiladora entonces el vínculo allí entre el editor y los autores es diferente lo mismo con Sandra porque son libros de escritura colectiva entonces siempre hay alguien que media ese trabajo de relación con quienes escriben con los autores y las autoras con quienes escriben porque una cosa que también en alguna charla recuerdo haber tenido con Gabriela en nuestra facultad en ciencias de la educación que nosotros editamos libros de docentes de investigadores investigadoras de extensionistas que se van construyendo como autores al tiempo que están materializándose sus libros entonces no tenemos autores se van construyendo como autores y ese trabajo que también señaló un poco Gabriela con esto de bueno te hubo que hablar con los de Brasil porque le tenía que pedir esto o él me decía con las fotos o demás tiene que ver un poco con la construcción de esa figura con la construcción de la figura en todas sus dimensiones en el aspecto jurídico por ejemplo tengo que tener autorizada la palabra del otro tengo que tener autorizada la publicación de una una foto que es un trabajo intelectual que hizo otra persona en un punto les decía nosotros siempre creemos que estamos aportando en la construcción de autores al mismo tiempo que estamos ingresando nuestro catálogo ya para ir finalizando para si vamos dando lugar a la próxima mesa quería bueno agradecerles nuevamente a Gabriela Sandra a Elvio por haber participado en esta mesa creo que Sandra levantó la mano Martín Sandra no fue sin querer involuntaria y ahí Silvia bueno Silvia me resultó sumamente interesante este panel hola Sandra hola Gabriela a Elvio no lo conocía y me interesó muchísimo porque ustedes todos han estado puntualizando cosas que aparecen clarísimas en esta colección porque tienen que ver con tres aspectos distintos en todo producto cultural o producto educativo están las condiciones de producción las condiciones de circulación y las condiciones de consumo para ser contempladas y muchas veces quien está en el trabajo de edición no tiene claro ni se preocupa por las condiciones de circulación ni por las problemáticas del consumo del producto que quizás con mucho cuidado está produciendo y en esta colección existe la posibilidad de poder imaginar circunstancias distintas como incluso la digitalización no sé qué hicieron si hicieron ebook del libro de Sandra y digamos aparecen claros públicos distintos y formas distintas de de hacer circular el material así que realmente el nivel de maduración del equipo editorial me da mucho placer gracias quería comentar Martín no más quería comentar Martín que la editorial está muy muy enfocada en lograr un acuerdo de distribución para sus libros electrónicos pero la pandemia nos atropelló yo digo que tengo la sensación que estamos como aquellos que hemos tenido oportunidad de disfrutar del mar cuando te revuelca una ola que tenés ese mareo pero que salís y te parás y todavía estás con el revolcón ese encima y estás empezando a recuperar el equilibrio lo que intentamos rápidamente con la colección cátedra rápidamente es que no se interrumpiera el acceso al libro y en ese caso si lo que tuvimos que hacer es que no es la versión en la que nos estamos imaginando a futuro los libros electrónicos de la editorial fue ofrecer pdf etcétera en partes o en su totalidad de los libros de acuerdo a lo que requería cada 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 cátedra cada vamos a decir responsable de los volúmenes con los que nos podíamos comunicar dicho esto agrego una sola cosa más el libro de Sandra es una de nuestras primeras experiencias que nos permite concluir que si ustedes yo ahí le fui compartiendo los links cosa que se nos acaba de ocurrir ahora sobre la marcha para los que quieran consultar de los libros tener alguna información contextual el libro de Sandra se ofrece gratuito para la descarga en pdf y aún así se sigue comprando esta que es una pregunta que solemos hacer que solemos hacernos de cómo conviven los soportes y etcétera evidentemente se complementan se despliegan dan más visibilidad al libro etcétera y en algunos casos fue la posibilidad de que los lectores siguieran podiendo acceder a estos materiales este fue una experiencia concreta y ahí Sandra la puso en valor y para nosotros cuando veíamos los números de la descarga nos llamaba poderesamente la atención de Amelie y me los actualizaba por día porque decíamos oh claro porque aparte era un libro muy convocante por las circunstancias o sea si había un libro que teníamos que liberar esto fue el diálogo que tuvimos con Sandra si hay un libro que tenemos que liberar inmediatamente es este así que estamos muy satisfechos con eso si yo ahí retomo una cosa que señala Gabriela también en función de lo que decía Gustavo de la posibilidad de poder distribuir de otra manera o más metódicamente o más sistemáticamente nuestros libros electrónicos el interés es poder hacer la distribución de todo el libro no tener como decía Gabriela decían bueno no son partecitas no, no que sea todo porque nos tomamos el tiempo para pensar y yo soy muy insistente con esto en las charlas que tenemos con los autores y con las autoras con los futuros escritores y escritoras que se acercan a la editorial yo decía son muy pontillosos en que haya una unidad que haya como una organicidad discúlpenme la metáfora en el texto que esté balanceado y los diferentes capítulos las diferentes partes y entonces en ese sentido digamos no queremos que es desguasarlo digamos en pequeñas partes sino que se puede porque la propuesta de lectura es la propuesta de lectura de un texto unitario de un libro y en ese sentido bueno estamos tratando como decía Gustavo de que poder digamos tener unos canales más establecidos y más institucionalizados en este objeto que es un objeto nuevo es un objeto nuevo ya con sus años que es el libro electrónico que tiene sus particularidades en relación con su sucedaño en papel Meli estás allí contame cómo estamos con los tiempos yo como soy un charlatán hago una sola observación más respecto al trabajo de los tres y aparte estoy tan contento gracias Sandra gracias Gabriela gracias Elvio les quiero decir por lo siguiente hay una película muy linda no se me ha ocurrido ahora el nombre pero donde ella escribe su novela y se ve que se había mandado el texto al padre y el padre era un escritor muy famoso que había ganado el Pulitzer o algo así y se lo había revisado y ella se ofendió y entonces tan padre hija los dos escritores y él le dice le hace un comentario a ella y le dice pero yo te hice una devolución sobre tu libro y ella le responde que ella ya no se los dio más a leer antes de publicar porque ella ya no se reconocía en las observaciones de él acá hay algo que es interesante que tanto Sandra como Gabriela como Elvio no han escrito la figura del editor que es una figura que nosotros promovemos que esté en todas las editoriales muchas veces en las editoriales te dicen no te preocupes nosotros lo corregimos y lo diseñamos eso no es editar es necesaria la figura de aquel que está preocupado por cómo convertir en un producto editorial eso que está llegando que es un texto y que esa persona no necesariamente tiene que manejar la disciplina del autor tampoco puede ser la absolutamente ajena o si no se puede reponer como la siguiente como lo que hizo Echevert o otros autores pero yo tengo la imagen mira hicimos un libro de lechería que le dijimos al autor traenos libros que vos leas tus referencias porque vos sos el primer lector de este libro y llegó con una de esas valijas con rueditas que traían no sé 40 kilos de libros y los desplegamos en la mesa de reuniones y nos pusimos a ver de qué iban los libros de lechería similares a los del libro de Francisco digo como imagen la figura del editor es muy importante y la figura del editor nunca debe intervenir sobre el texto de manera tal que el autor deje de reconocer autor autor entiéndanme el colectivo deje de reconocerse en el texto el texto es de ellos hay un diseñador que dice y a mí lo dice para el diseño pero a mí me vale para la edición miren una vez que ustedes entregan el trabajo viene el editor la diseñadora la correctora pero el propósito es desaparecer el propósito es que que seamos que logremos un objeto que sea portavoz de la idea de un buen transmisor de la idea que tienen aquellos que lo imaginaron y que se pusieron a redactarlo y escribirlo dice este diseñador que tenemos que ser como la pantalla de cine tiene que estar para que se vea la película pero donde se nota se pierde algo de la magia o sea hay algo que deja de ocurrir porque se nos hace presente entonces más o menos que el trabajo de edición que nosotros pretendemos es este de trabajar junto con los autores para el scroll lograr el mejor texto que ellos puedan nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo porque también tenemos tenemos nuestros errores y la verdad que los errores los producimos sobre los libros de nuestros autores y autoras o sea que hay que tener una buena relación para que nos sintamos contentos con el producto que logramos pero bueno redondeando sería esto porque muchas veces me preguntan ¿cómo es la tensión? ¿hasta dónde interviene? ¿hasta dónde tú te el texto es mío? no, el texto siempre es de los autores siempre lo que tiene que haber es buenos argumentos que logren mejorar la idea y uno va aprendiendo entonces dice cuando si vos haces un ejercicio vamos a dárselo a un lector que no sea de la editorial para ver si el ejercicio funciona que te haga una devolución y vas aprendiendo en la colección cráctea empiezan a desplegarse estas estrategias que en los primeros libros no las teníamos y que las fuimos aprendiendo junto con los autores y las autoras a medida que que fuimos acumulando experiencia así que bueno yo les agradezco pero quería comentar eso como idea como para aquellos que estén interesados en edición si, vos sabes que otra cosita que vos señalabas el tema de los errores a mí hay un punto en el cual el trabajo nuestro como editores es tratar de de no digamos de no generar las condiciones para que podamos de no reproducir y generar las condiciones para generar errores en los textos cuando hay todo un camino hay toda una práctica primero la corrección después la puesta en páginas y demás que a veces no necesariamente por la propia dinámica de cómo se va dando cada libro que no necesariamente es el que vamos llegando siempre queremos hacerlo de una manera ordenada pero a veces eso no se da de esa manera o como no se le ha ocurrido vos traías el texto de Francisco Echeverse también este año nos tocó la reedición de un libro que ya habíamos editado entonces se trabajó mucho sobre el texto ya puesto en página y mucho de mi preocupación era no no generar errores sobre ese texto no míos como editor o del equipo entonces a veces el trabajo también tiene que ver con ese monitoreo una vez que el texto ha echado a andar una vez que los autores las autoras han podido digamos ponerse en el lugar de hacer este juego de escritura y de reescritura llega un punto en el cual el libro tiene que salir y a veces es el libro tiene que salir y a veces el libro tiene que salir y bueno por ahí quizás esto no los libros de edición no van a decir esto pero a veces bueno es preferible que hay ya un par de textos en la bibliografía que no estén en el sistema pero que el libro salga y que en todo caso en una reimpresión eso lo podamos reparar ¿por qué? porque para no digamos para no porque yo prefiero dos textos en una bibliografía que estén fuera del sistema a que generemos un error por estar revisando 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 entonces también es para nosotros un ejercicio que tiene que ver con expectativas ¿no? hay autores y autoras que tienen muchas expectativas con sus textos y están muy interesados en que esto salga y eso que salga que se edite que se que se lea entonces eso también es un trabajo que nos lleva tiempo y que lo hacemos con placer pero que también es un elemento más en el trabajo de edición de edición de edición